El primero de ellos fue un choque entre una pick-up y una motocicleta que dejó un muerto y un lesionado. Los hechos se registraron la mañana de ayer miércoles y fue captada por una cámara de videovigilancia de un negocio que se encuentra en el domicilio antes mencionado. De hecho, circuló el video de este accidente. Fue algo demasiado fuerte. Le insisto, yo no sé por qué circulan este tipo de videos. De videos, vuelan como si fueran muñequitos, pero pues acá estamos viviendo una muy cruda realidad. Y le platico que un hombre perdió la vida y una mujer se encuentra grave en un hospital luego de que sufrieron un accidente a bordo de una motocicleta en el crucero de las calles Tabasco y Guerrero en la colonia centro de Ciudad Obregón. Los hechos se registraron la mañana de ayer miércoles y fueron captados por una cámara de videovigilancia en un negocio que se encuentra en el domicilio antes mencionado. En el video se puede apreciar, ese no fue Columba, es el de enseguida, precisamente el de Carlitos. El otro accidente automovilístico. Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes trasladaron a las dos personas a un hospital donde el hombre perdió la vida y la mujer se encuentra en estado grave. Fíjense, ya en el hospital pierde la vida esta persona. Es que sí, el accidente fue demasiado, demasiado fuerte. El impacto también ocasionó que la motocicleta se incendiara, por lo que tuvieron que arribar elementos del Departamento de Bomberos para evitar que se propagara el fuego. Ante ello, están diciendo seguridad pública que van a reforzar los operativos contra motocicletas. Hace algunos días le damos a conocer que están realizando precisamente este tipo de operativos. 300 motocicletas son las que se han decomisado por distintas causas, por no traer documentos, por no portar casco los motociclistas y por las razones que usted guste y mande. El caso es que cabe señalar que en las últimas semanas el Departamento de Tránsito Municipal ha reforzado los operativos contra motociclistas, por lo que ha sancionado a los conductores que circulan precisamente sin el casco de seguridad, además de los que no portan placas o licencia. Autoridades municipales han asegurado que este año 300 motos han sido trasladadas a un corralón privado por incumplimientos a la ley de tránsito aquí del estado de Sonora. Así que triste, lamentable lo que ocurrió el día de ayer con esta pareja, pero sí, evidentemente iban a una velocidad totalmente inmoderada, se pasaron, la luz en rojo, según se puede apreciar en las cámaras de los negocios aledaños, venía una camioneta, se impactan contra la camioneta y salen volando varios, varios metros, quedan tendidos sobre el pavimento con un inmenso dolor para posteriormente ser trasladados al hospital. Ya en el hospital el hombre muere y la mujer está en un estado bastante delicado.